¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a Dizzy Dizzy en Español. Hoy Peppa Pig quiere saber cuál es tu nombre. Así que no olvides decirnos cómo te llamas. Um, George, quería saber si quieres ir a la feria. Es que Pedro Pony y Sucio Oveja dicen que están ahí. ¿Te gustaría ir? ¡Claro que sí! ¡Me encanta la feria! ¡Vamos, vamos! Ok, solo le tengo que pedir permiso a papá cerdito porque... ¡Hay algo que quiero llevar! ¡Hola papá cerdita! ¡Oh, hola Peppa Pig! Um, quería decirte que iremos a ver a Sucio Oveja y a Pedro Pony a la feria. Iré con George. ¡Oh, muy bien Peppa, diviértanse! Gracias papá, pero quería preguntarte si puedo llevar el avión. ¿El avión Peppa Pig? Sí papá, es para llegar más rápido. ¿Me lo prestas? Está bien Peppa Pig, pero tengan mucho cuidado. ¡Oh, gracias, gracias papá J y George! ¡Vámonos! Este es el avión de Peppa Pig, es el Air Peppa. Aquí hay una Peppa Pig volando, tiene color amarillo, azul y rojo. ¡Y wow! ¡Me encanta este avión! ¡Mírenlo! Y aquí tiene las ventanas. Podemos abrirlo porque es hora de volar. Ok, George, es hora de irnos a la feria. ¡Vámonos! Ahí se subió Peppa Pig y George. Cerramos y es hora de irnos. A todos los pasajeros les pedimos que se pongan su cinturón. ¡Vamos a despegar! ¡Aquí vamos! ¿Cómo te sientes George? ¿Te sientes bien? ¡Sí Peppa, vamos a la feria! ¡Ay, ya la veo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me pregunto si Peppa Pig ya viene en camino. Llegamos a su destino, pueden bajarse del avión. ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! Peppa Pig, ¿eres tú? ¿Llegaron en avión? Sí, papá se lo prestó a Peppa Pig. ¡Fue muy divertido! ¿Me gustaría subirme al avión alguna vez? ¡Claro, Susy! Un día de estos te puedo llevar en el avión. Ok, pero ahora vamos a la feria a divertirnos. Esta es la rueda de la fortuna de Peppa Pig. Tiene un asiento amarillo, uno azul, uno verde y uno rojo. Tiene color pink, blue y yellow. George irá en la silla azul. ¡Muy bien, George! Ahora vamos con la silla verde y es para Susy Oveja. ¡Muy bien, Susy! Sigue la silla roja para Peppa Pig. Y solo nos queda la amarilla para Pedro Pony. ¡Ya estás listo! Ok, niños, todos están en sus puestos. Antes de comenzar, déjame un comentario diciéndome quién crees tú que va a ganar. El último que quede y no se caiga es el ganador. Así que vamos a dar vuelta. ¡Wow, wow! Ok, veo a Pedro y veo a George. ¿Quién ganará? ¡Oh, miren! Quedó George. ¡Está ahí! ¡George es el ganador! Pedro Pony, Susy Oveja y Peppa Pig perdieron. Pero les daremos una oportunidad. Solo ellos tres. Dime tú quién crees que va a ganar. Ya están todos en sus puestos. Dime cuál será el ganador. Y aquí vamos. Peppa Pig es la última que quedó. Así que diremos que ella es la ganadora. Así que los dos hermanos, Peppa Pig y George, fueron los ganadores. Tú ya sabías que uno de ellos iba a ganar. Si fue así, ¡felicidades! ¡Me encanta jugar con Peppa Pig! Y si a ti también te gustan estos videos, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos mañana en nuestro nuevo video. ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! Y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español. Hoy vamos a jugar con nuestro lindo bebé Chase. ¡Hora de dormir! Pero le vamos a dar comidita. Este Chase es un peluchito que tiene su gorra de color azul y su pijama azul. También una estrella amarilla al centro. Y sus ojos son de color marrón y su naricita black. Vamos a encender a Chase. A ver... ¡Yay! Él es nuestro bebé. Así que para él necesitamos... ¡Una sillita de bebé! Tiene color white, color orange, color green y color blue. Aquí está nuestra sillita ya lista. Y ahí está nuestro bebé Chase. ¿Verdad que se ve adorable? Ahora para comer tenemos que preparar su puré. Vamos a estar utilizando plastilina verde, plastilina azul y plastilina rosada. Y la vamos a poner en este platito pink. Entonces tomamos la plastilina verde. ¡Y listo! Tenemos comidita de guisantes. Ahora tomamos la azul. Y aquí tenemos comidita de arándanos. Comidita rosada ahora. Es puré de fresas. ¡Yummy! Ok, así está el platito. Tiene más puré de fresa porque es su favorito. Pero siempre tiene que comer guisantes y arándanos. Para darle de comer a nuestro bebé Chase necesitamos... ¡Ponerle su babero para que no se ensucie la pijama! ¡Muy bien! Ahora le pondremos aquí su comida y su juguito. ¡Perfecto! Ahora con una cucharita le vamos a dar su comida. A ver, a ver... Agarramos un poquito de su favorito que es de fresa. ¡Uh, uh, uh! ¡Listo! ¡Come Chase! ¡Muy bien! Ahora vamos a agarrar guisantes que no le gustan mucho. Pero igual se los tiene que comer porque son muy importantes. Aquí tienes Chase. ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Oh, oh Chase! No te preocupes, no te preocupes. Te voy a dar más. No llores, no llores, por favor. Ok, ahí está. ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Miam, miam, 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 miam! Ok, se los terminó. ¡Muy bien! Le voy a dar otro poquito de fresa porque es su favorito. ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Delicioso Chase! ¡Muy bien bebé! Y ahora sí vamos con los arándanos. A ver... ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Mmm! ¡Le gusta! Ahora le vamos a dar un poquito de jugo para que baje su comida. Muy bien. Y continuamos, más comidita de fresa Muy bien, la última porción de guisantes Listo Chase, muy bien Le daremos arándanos, estos son dulces, son muy ricos Y mucho puré de fresa Ok, que nos queda solo un poquito de arándanos Miren que lindo el bebé Chase, ya no tiene nada Yay, comió mucho Aquí está nuestro bebé Chase, y ahora vamos a darle su botellita ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Le dicen biberón, botella, pacha, mamila ¿Cómo le dicen en tu país? A ver, déjame un comentario Ahora sí bebé Chase, a tomar leche Ok, el bebé Chase se terminó toda su botellita Y ahora tenemos que hacer queructe para que no le dé dolor de estómago A ver, toquecitos, 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 toquecitos Listo, ya secó el aire, muy bien Le podemos quitar ahora su babero, muy bien Y escuchemos que otras canciones y sonidos tiene Chase Este peluchito es para la hora de dormir Entonces tiene canciones para que duermas abrazado con él y te ayude a dormir Ay, su estrellita brilla Ahí está Miren su estrella, ahorita está apagada y ahora Brilla Ya vieron que lindo es nuestro Chase, hora de dormir Si te gustan nuestros videos, no olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse Subimos videos nuevos todos los días, no te los pierdas Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores y jugando con nuestro bebé Chase Si te gustó este video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte Y nos vemos en el próximo video Adiós niños